Hola amigos de youtube aquí comienza un vídeo de terror es una leyenda japonesa bueno no olviden suscribirse para más contenido como este subo vídeos cada día o cada tres días bueno como les había comentado en el vídeo anterior tuve problemas de derechos de autor en fin por eso ya no verán imágenes relacionadas con el tema del vídeo bueno sin más que agregar que comience el vídeo anako san es una niña fantasma adolescente en algunas versiones que acecha en los baños de las escuelas japonesas los japoneses la llaman toire no anako san que literalmente significa anako del baño ella tiene el pelo ligeramente corto negro y lacio y usa una falda roja y su mirada según cuentan es capaz de herarle la sangre al más valiente habita el tercer cubículo de los baños del tercer piso en otras versiones de la leyenda el cuarto cubículo ya que en japón el cuatro es considerado un número maldito por su semejanza fonética con la palabra si muerte su espíritu generalmente pena en los baños de mujeres pero no son pocos los casos de chicos que han salido despavoridos por encontrársela en medio del mal olor la humedad y la penumbra ya que ella suele preferir los baños descuidados y poco iluminados por lo cual los profesores aprovechándose del miedo que inspira anako san recomiendan a sus alumnos mantener limpios los baños el riesgo de encontrarte con anako san es mucho mayor si estás solo o sola ni pienses en abrir la tercera o cuarta puerta allí la vas a encontrar y la mirada que te dedique rondará tus pesadillas por el resto de tu vida puesto que la habrás hecho enfurecer al irrumpir su privacidad si consigues sobrevivir por otra parte cuentan que si no abres la puerta tres o cuatro pero sientes una presencia en el baño muy probablemente se trata de anako san existe forma de averiguarlo por supuesto provocándola incitándola a manifestarse para lo cual puedes tocar la puerta tres veces llamarla por su nombre o hacer la pregunta clave anako estás allí no es seguro que te responda aunque si lo hace la mayoría de versiones cuentan que la con voz baja y calmada si estoy aquí una vez que sepas que está allí realmente tendrías que tener agallas para abrir la puerta pues estará aún más enfadada que en los casos de quienes abren la puerta sin haber preguntado no obstante si tienes un examen en el que hayas obtenido la máxima nota puedes estar tranquilo pues se dice que anako sean se calma y desaparece desvaneciéndose cuando ve que eres un gran estudiante sin embargo una versión afirma que ella tengas o no el examen desaparecerá metiéndose en el inodoro y accionando la válvula ahora bien hasta ahora sólo se ha presentado la visión más extendida de la leyenda ya que existen conocidas variaciones en las que anako san se manifiesta de formas sencillamente aterradoras en la prefectura de yamagata cuentan que anako san no siempre responde con voz calmada puede responder con voz ronca como de poseída por el diablo y entonces aunque no mueras podría atacarte o asumir un aspecto tan monstruoso que necesites varias visitas al psicólogo o bien según otra creencia de yamagata es mejor que jamás abras la puerta pues anako no es una niña sino un demonio que emplea voz de niña para que los curiosos caigan y se queden helados al ver que en realidad se trata de un engendro con tres metros de altura y tres asquerosas cabezas viscosas de lagarto en cierta escuela de la ciudad de kurosawahiri cuentan que si te metes al cuarto cubículo y dices tres veces ichiban me anako san niban me anako san sanban me anako san primera anako segunda anako tercera anako una mano blanquecina aparecerá por encima de la puerta del baño con su luz de ultratumba en una escuela de la ciudad de yokohama los alumnos creen que si vas al cuarto cubículo del baño de los chicos y le das vueltas al inodoro unas tres veces o más mientras insultas a anako san una mano ensangrentada ascenderá desde el hueco del inodoro e intentará atraparte diferente a las anteriores versiones en muchas escuelas de japón existe la superstición de que si te raspas la rodilla en el patio de la escuela te podría salir el temido hongo anako como una mancha blanquecina que de alguna u otra forma te transmite anako san desde su costra quien está llena de ese tipo de hongo probablemente te preguntarás cuál es el origen de anako san y desde cuando empezó a hablarse de ella esta chica fantasma ha estado en boca de los japoneses desde la década de los 80 cuando emergió como leyenda propia de la cultura popular urbana no obstante hay quienes dicen que ya en los años 50 se hablaba de anako san aunque mucho menos en cuanto a su origen se han planteado las siguientes versiones durante la segunda guerra mundial anako san estaba jugando a las escondidas cuando ella y los demás alumnos fueron sorprendidos por una alarma de bombardeo ella se escondió en el baño y allí murió cuando las bombas enemigas lo volaron en pedazos el padre de anako san era un sujeto abusivo violento pervertido y medio loco que cierto día enfurecido la persiguió para matarla dándole muerte en el baño donde ella se escondió anako san murió en un accidente unas versiones en fukushima dicen que se cayó por la ventana de la biblioteca de la escuela otras más coherentes que se cayó por la ventana del baño parecida a la del padre una versión cuenta que la madre de anako tenía problemas mentales y estaba perdiendo progresivamente la cordura hasta que un día perdió la razón e intentó matar a su hija dándole muerte en el baño lugar en el que anako se había escondido por último algunos creen que anako se suicidó en el baño cosa que si es creíble puesto que japón tiene uno de los mayores índices de suicidios en el mundo incluyendo casos de adolescentes y niños entre los cuales algunos se han matado por la presión social en torno a la obtención de buenas notas tales como las que hacen que anako se desvanezca será por coincidencia bueno aquí termina un vídeo más del canal suscríbanse para más contenido como este y no olviden dar like a los vídeos bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós